Este es buen producto me parece a mí, tiene buen, o sea es limpio en la costura, en el corte, ¿no? Sí, ¿no? Es bien, bien trabajado es esto, ¿no? Porque yo no sé mucho de esto, pero sí, es que claro, vea, yo miro esa costura, esa costura perfecta. Perfecta esa costura. Sí, perfecta como está cociéndose el flechón. Y el de los buenos, claro. Claro, es que es la vieja guardia. Sí, claro, yo miro esto, como le digo, yo no sé mucho de esto, pero cuando yo voy a comprar un par de zapatos, miro es eso, en la perfección del corte y la costura. ¿Cómo se llama este botín? Es un roquero. ¿Roquero? Sí. ¿Roquero clásico ya será? Sí, roquero. Ya, porque ya, o sea, no se lo mira tan, tan que es tan loco, o sea, se lo mira como, no sé, entre algo de clásico, ¿no? A ver, miremos las, 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 las viejadas, ya las bauticé. Estas son las viejadas, vea, para las niñas que se creen mujeres. Todo cambió. Me acuerdo cuando los niños antes se los vestía, era con ropita de niño. Ustedes sí se han de acordar, pues, ¿no? La ropita de, de niñito, pues, con esos mameluquitos, de colorcitos. O sea, era la cosa más maravillosa vestir a un niño. Y de un momento dado, ya los disfrazaban a los niños, pero de adultos, ¿no? Ya. ¿Entonces? No, o sea, no, no, nunca me ha parecido bien esa, esa moda. Y eso hizo que, pues, los, hizo que los, los que los hicieran más, ¿cómo es la palabra? Ahora, se volvieran más aviejados, ¿no? Los niños, ¿no? Porque desde niños, usted ya los, los volvía adultos a la fuerza por la moda. Puro rosado era para las niñas antes. Bueno, este tipo por lo menos me trae algo de, me consuela por el color, este, este medio rosa, pero aquí se ve como blanco, este. Todavía falta la. Estos moldes son propios ya, sí. ¿Estos moldes son propios? Sí. Estos son los costosos, estos moldes. Para las botas, dice que el molde les falta, ¿no? ¿Las botas altas? Para las botas de hombre, las que yo quiero. Ah, sí, eso no tenemos. ¿Cuánto es que se va, dijo, como...? No, pero ahorita sale en un proyecto que están negociando esa fábrica de allá de donde estuvimos trabajando antes. Uh-huh. Ahí sí vienen esas formas. ¿Ah, sí? Claro. Ahí sí tenía eso, sino que ahí se les duermen los papeles, no se ponen a hacer cosas que ven que les... En la tendencia comercial no hayan, pues. Entonces, pues, es que a veces fracasan los talleres. Sí, es que eso toca estar cada vez siempre innovando, innovando, innovando. Y en este caso, pues, variando los modelos y arriesgando de alguna forma un poquito, porque a veces... Es que todo no es ganancia. Todo no es ganancia, claro, y... Y no es mucho lo que uno a veces arriesga. Y acá en Pasto... Sino que a veces uno más es la desconfianza. Acá en Pasto hay una cultura bastante cobarde en la creatividad. Exactamente, ajá. Yo lo sé por los muebles, porque... Mire, que si en un almacén no... O sea, no ven que un modelo se está vendiendo... O sea, si no le copian al vecino, no innovan. No innovan, ajá. No innovan en su propio almacén, así son. Yo me acuerdo que... Yo como tres años que trabajé creando diseños de madera, en alcobas, No repetí... Sí, no repetí el mismo. Siempre iba cambiando. Cambie, cambie modelos. Hasta exageraba. Pero ese era mi estilo. Bueno, y de ahí pues ya unos modelos se volvían bastante pedidos, pues, ¿no? Les gustaba, no sé a qué dependerá también. Eso va saliendo. Y de eso se volvía a repetir, pero ya por pedido del cliente. ¿Sí? Sí. Y el... ¿Y qué le digo? Y entonces la mayoría no. La mayoría ve que un modelo ya pegó, como se dice. Entonces lo copian, ¿no? Lo copian, tratan de... ¿Qué es? De apoderarse de las plantillas, de los maestros, ¿no? O sea, es una cultura bastante mediocre, me parece a mí, en ese aspecto de crear cosas. No arriesgan. Y como usted dice, y a veces no cuesta mucho, ¿no? No. No cuesta mucho. Pues en esto, pues, no es mucho. No hay el tal. Pero donde pegue, pues, imagínese. Claro. A veces es... Optimizar todo lo que uno tiene, pero variar el... Variar en cuestión de ideas. Sí. Sí, variar en ideas, como en... En eso, en... En el modelo. O leer... Leer la tendencia. Las que veo, las aviejadas. Las que veo, las aviejadas. Aviejadas es que dice... Sí, yo las veo así.